Versículo 2 Aie, vamos... No puedo ni moverme bien. Eres bien feo José Luis, mirame... Volteate... Ya vamos Ya vamos Hey yo soy guapo friend Como? Oh yeah Move Nick Stay together to survive Yeah, abre la puerta Abre la puerta Uy What the hell got me? Oh, 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 ayúdame, ayúdame, ayúdame Shit, Smoker's got me Uy, me salvaron Shit, Tommy's got her Thank you Snake Where are you? Take me No, 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 no Darky, Darky No, 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 no Darky, Darky No, 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 no No, 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 no Uh oh, Smoker, Smoker Don't miss that OHHHHH We welcome him a Fargo H Zombie Along my Size Where does mybow Whencha start ofeed up? When i have,- At least 50 No, when comes in Over there, but But Minden andoco How about No te preocupes, a ti te pueden revivir, pero te amaneces como vida responsable. También aparecen drogas que te dan una vida temporal. Como la vida real. Y si vamos allá abajo, friend, vamos a escapar. No, 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 ven, llegan. Te tiras y mueres, ¿eh? Ya. Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah, que no, ya aaaaaaaaaaaaaaaaaaah. C'mon, c'mon, get to the top of guys. Ya tengo mi pistola, ya, ya tengo mi pistola. Genre de go. José Luis, tú pareces un zombi. Yo soy un negro cachando. Te llamó el puto amo. Oye, ¿por qué estás así y todo? Y yo soy el más guapo, Frank, como en la vida real. Mucho fuego. Salud, ¿cómo llegaste allá? Ay, 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 ya me descalzo. ¿Vale? He got me a painkiller. Oh, no, 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 no. Gracias, Rochelle. Pero Rochelle usa a mí, Frank. Hey, reload. Reload. Si la gente no puede conmigo, Frank. Ese vomito hace que todos los zombies vayan hacia un lugar O si tu te metes a alguien Como que se llama La gente va hacia el Lo ataca el Oye ganamos el primer nivel Leven 92 kills Es un capitulo Osea no es un nivel Es un capitulo Oye ya ya Fren dediqué 73 kills con melee weapon Y tu dediqué como 94 en total Special killers Oye Fren tu es el primer en todo Fren Claro Porque no es una Difficultad difícil Tu es así como tu fuiste así Con niveles más difíciles Y mata La def*** Aquí hay otro Ellos Real Es un It includes Más Pero ¡Gracias!